Al momento en que estamos dando estas noticias, doctor Fernando, la Defensoría del Pueblo ha identificado 108 casos activos de ocupaciones ilegales de tierras en Colombia, participando alrededor de 5.800 familias en departamentos como el Cauca, con el 36% de los casos registrados. Este es un informe que ha presentado la Defensoría del Pueblo durante el primer encuentro internacional para la prevención y transformación de la conflictividad social que se dio inicio el día de ayer en Medellín. De acuerdo con este informe, al menos en 13 casos hay una clara vinculación entre la invasión y grupos ilegales, aunque el ministro de la Defensa, el doctor Iván Velásquez, dice que eso no está probado, que eso no es cierto, y desmiente inclusive a su propio compañero de trabajo, me refiero al director de la policía, quien está diciendo que sí, que efectivamente hay casos del ELN y las FARC involucrados en estas invasiones ilegales. El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, alertó sobre la necesidad de medidas urgentes por parte del gobierno para evitar situaciones que puedan poner en riesgo la integridad y la vida de las comunidades que se encuentran en la situación. Camargo ha dicho que hay una situación especial que hay que atender inmediatamente en Antioquia, Atlántico, Cauca, Cesar, Chocó, Guainía, Huila, Magdalena, Valle del Cauca y Bichada, donde se identifican los 108 casos distribuidos en 26 municipios. También se conocieron factores que son bien importantes para la entidad y es que aparecen comunidades rurales que dicen carecer de tierra, que no tienen acceso suficiente a la misma o que reclaman el derecho al acceso progresivo a la propiedad. Todo esto se desprende, recuerden ustedes, de los anuncios de la campaña del presidente Gustavo Petro. Menciona en particular el trabajo ilegal que vienen adelantando los terroristas del ELN como los de las FARC. Ellos tienen como práctica el desplazamiento forzado de las comunidades para apropiarse de extensiones de tierra. Se reporta que 62 investigaciones, 41 por casos de invasión, 17 por avasallamiento y 4 de usurpación. Es lo que ha dicho el señor defensor del pueblo Camargo Asís en las últimas horas. A propósito de eso y llama la atención, el presidente Gustavo Petro salió a hablar del tema de tierras, pero no rechazó lo que está ocurriendo. Eso sí que me parece más grave todavía. Lo que ha dicho Gustavo Petro en las últimas horas desde Nueva York es que en el tema de tierras y el problema que está viviendo el país, lo que hay que hacer es buscar la manera de poder comprar tierra productiva para venderla a menor precio a los campesinos. Es lo que ha dicho. Abro comillas. Desde hace décadas vienen expulsando millones de colombianos de sus tierras. Se las estaban tomando a la fuerza con masacres con fosas comunes. 200 mil colombianos muertos, millones de campesinos desplazados por la violencia. ¿Dónde están esas tierras? Vamos a fortalecer presuntamente la instancia de restitución de tierras, la ley de víctimas, para que no nos demoremos un siglo en reparar las víctimas, sino que esta restitución de tierras se haga en un lapso de pequeños años. Fue lo que dijo el presidente Petro. Lo que plantea el señor Petro, dice él, no es hacerle caso a los grupos extremistas, sino plantear un diálogo entre los poseedores de tierra fértil que las compramos, dice él, por títulos de deuda pública que los pueden hacer exigibles en cualquier momento con un fin. Cinco millones de hectáreas serán compradas por el Estado a precio comercial para ser vendidas a menor precio campesinos y menores empresarios. Es lo que ha dicho el presidente Petro, de quien esperábamos, doctor Fernando, saliera a condenar, a rechazar y a exigir que no se siguiera haciendo uso de la ilegalidad para ocupar tierras en mi país. Cinco millones de hectáreas, ¿dónde están? ¿A quiénes se las van a comprar? ¿A qué precio? La incertidumbre para el campo. Cuidado, pasó en Venezuela y eso se llama finalmente, al final del camino, hambre para la gente del pueblo, para todo el mundo. Venezuela puede ser un buen modelo para saber qué pasa con cosas como las que está proponiendo el señor Petro. ¿Comprar cinco millones de hectáreas a buen precio para venderlas baratas? Hágame el favor. Lo que se le ocurre a nuestro presidente Petro. ¡Suscríbete al canal!